¡Tú on me! ¡Vamos! ¡Hola, Munis! ¿Cómo están el día de hoy? Como pueden ver por el título del video, por fin es el día que tanto he esperado. Finalmente van a venir mi equipo de Two On Me y mi mejor amigo David a México por primera vez a visitarme. Se van a quedar aquí por unas dos semanas a trabajar conmigo. Hoy es un domingo, son las 5 de la tarde y estoy esperando mi Uber para ir al aeropuerto a ir por David. Primero viene David hoy y mañana en la tarde van a venir dos personas más de mi equipo de Two On Me. Los voy a presentar aquí en este canal. También vamos a estar haciendo mucho más contenido allá en Two On Me aquí en México. Y también vamos a estar haciendo un evento muy especial para Two On Me. Así que estoy muy emocionada. Vamos al aeropuerto ya. Le dije a David que no iba a ir por él. Le dije que mejor pida su Uber para que venga a mi casa porque estoy muy cansada. Pero él no sabe que ahorita estoy yendo al aeropuerto y lo voy a ver ahí y lo voy a sorprender. ¡Vámonos! Demorado, va a llegar tarde. Se supone que el vuelo llega a las 5 y media. Ya son las 6 y apenas cheque y dice que está demorado. Ya va a llegar en 30 minutos. Así que vamos a esperar aquí. Llevo una hora esperando y aún no llega. No sé qué pasó, pero creo que ya va a llegar pronto. Quiero que salga en unos 30 minutos para que ya nos podamos ver. Al parecer va a venir lana de rey porque llegaron los fans y están haciendo demasiado ruido. Están cantando y están esperando. Están cantando. Estamos caminando para ir a cenar. Ya son las 10 y media casi. Y ella me esperó 4 horas en el aeropuerto. ¡Ay, esperé 4 horas! Aparte, lo más chistoso fue que le había dicho, tú nada más vente en Uber, no quiero ir. No, porque yo le pregunté, oye, o sea, ¿cómo querés que haga? ¿Querés que haga en Uber? Y ella me dice, si querés te recojo, pero si podés veníte en Uber. Y yo le dije, ¿buena bien estar? Y sí, dije, mejor sorprenderlo. Pero la sorpresa duró demasiado tiempo. Ella está muy cansada, ella está muy cansada. Pero tenemos hambre, no hemos cenado. Así que obviamente su primera comida aquí tiene que ser tacos. Ya es tarde, es un domingo. Vamos a ir a El Califa. Porque ahí abren hasta las 4 de la madrugada. Es una fiesta, es una fiesta. Mira, ese es el ángel de la independencia. Pedí jugo de carne, que es de mis sopas favoritas. ¿Te gusta? Está rica, ¿no? Gracias. Feliz que está David en México conmigo. Es taco de costilla. Le vas a poner arriba, pues, tus toppings, tus salsitas. Pon lo que tú quieras, bueno. Ey, ey, ey. Limón, eso. ¿Rico? De sabor mexicano. Mis tacos de hoja de lechuga. Y él juzgándome, juzgándome. Aún no lo puedo creer. Feliz con su tres leches. Yo tengo que ir a Califa. ¿Te gustó? Estamos caminando por Reforma y nos encontramos... ¿Qué horas son? Son las 12. Son las casi 12. Ahorita vimos que hay mucha gente y le preguntamos qué onda. ¿Por qué estar aquí festejando? ¿Y qué ganó Wendy? ¿Y David? ¿Quién no conoce Wendy? Yo, Wendy. ¿Y eres el duelo? Qué loco. El día que llega David, llega Lana del Rey a México. Y gana Wendy. Fue una fiesta, fiesta aquí afuera. Buenos días. Hoy es el primer día de David aquí en la Ciudad de México. Hola. Despertamos bien temprano. Bueno, casi no dormimos. Bueno, yo casi no dormí básicamente. Despertamos temprano para ir a desayunar. Y quise llevarlo a un restaurante que he probado. Que me gustó bastante para desayunar. También quise que pruebe el desayuno mexicano. Así que vamos a ir a este restaurante que se llama Doña Blanca. Espero que te guste. Ya tengo hambre. Qué bonito día. Doña Blanca. Y el señor David. Hola. Buenos días. ¿Cómo todo lo que te haces? Los huevos, chilaquiles, enchiladas. Estas son las enchiladas. Básicamente es tortilla. ¿Sabes qué son chilaquiles? Sí. Pero puedes escoger de como la salsa verde o roja. ¿Quieres chilaquiles? Sí. Quiero todo lo que me hiciste hace rato. Lo quiero. Qué curioso. Un plato muy chino. Aquí en Doña Blanca. Tenemos nuestros chilaquiles. Qué rico. Y dos enchiladas. Ya se acabó su pan dulce. A ver. Voy a engorrar tanto. Voy a engorrar tanto. Mierda. Ya la veo. A ver, prueba. ¿Te gustó? La salsa está rica, ¿no? Y es un buen desayuno. Con su café, su juguito. Ya se comió su pan dulce. Muy feliz está el David. Mamá, por favor. ¿Desayunaste bien? Voy a quedar cochi. Voy a quedar muy cochi. ¿Cochí? ¿Qué es eso? Gordo. ¿Gordo? ¿Te gustó? Sí, me encanta. Perfecto, perfecto. Perfecto desayuno. Perfecto. Empiezo del día aquí en México. Ayer completamente dejé de vloggear porque la verdad estaba muy cansada. Pero ayer después de desayunar con David, fuimos a ver una película y después de eso tuvimos que regresar al aeropuerto porque finalmente llegaron mi equipo de Tuony. Llegaron dos personas. Así que fuimos por ellos. Y ya después de eso fuimos a cenar. Llegaron más tarde de lo que pensé, así que no podíamos ir a comer tacos ni un restaurante mexicano porque no estaban abiertos. Pero fuimos a cenar un poquito. Tomamos un poquito de cerveza y regresamos a casa. Ahorita es la mañana. Es el siguiente día en la mañana y estoy yendo a su hotel. Vamos a hacer una junta para ver cómo vamos a estar haciendo todo esto. ¡Hola! Estamos acá. El equipo de Tuony. ¡Tuony! Vamos a ir a casa de Toño. ¡Tuony! ¿Está bien? Sí, sabés. No, 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 no. Nosotros todos besamos. ¡La chau! ¡Vamos a una chau! ¡Horchata! ¿Horchata? Ahora tenemos sope grande. Esto es pozole. ¡Quím chucó! ¡ allowing! ¡Ah, una chau! ¡Paraqunada! ¡Ah, una chau! ¡Paraqunada! ¡Flautas! ¡Torquilla, chau! ¡Horchata! ¡Mas charlas! ¡Ceos portados! es muy claro no es muy dulce es un juguete? es un juguete es un juguete chilaquiles es muy dulce es un juguete es un juguete no, es un juguete no, no ahora estamos en un café para ya hacer la junta para tú and me estamos aquí con todas las ideas de todos los videos para empezar a planear cuando vamos a grabar todo y a trabajar todos salud después de la junta fuimos a walmart para que David se compre un tajín lo va a probar y luego fuimos a nadar un poquito ya todos están cansadísimos por el jet lag pero los saqué a cenar tacos cansados vamos costilla pastor tripa y usted? tripa y usted David ya aprendió en un día cómo comer limón está aprendiendo muchas gracias 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 esto es muy muy rico oh, bueno bueno, bueno con el habanero y vamos a ver oh, bueno ¿ves? 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 ¡ves? ¡ves, que rico! ¿Cómo está el taco de tripa? ¿Te gustas? Sí Parece que probaste Sí. Y ya está. ¿Puedes hacer lemon? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la tequila? ¿Qué es la tequila? Tradicional ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¿Para arriba? Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. Conocimos a Natalia y a Mauricio. Nos vamos a tomar juntos. A tomar ellos. No, pero a ver, todos juntos. Ya les enseñé. Para arriba, para abajo, para el centro, para adentro. Eso. Tome, tome, tome. Drink. ¿Pueden deciros otra vez? Un reto. Un reto. ¿Reto? Mexicanos contra coreanos. ¿Cuántos? Ya le dio miedo. Un litro. Un litro. El litro. El tamaño de la cabeza. Un litro poderoso mexicano, por favor. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Salud, chicas! ¡Salud, chicas! ¡Salud, chicas! ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡No, no, no es lo mismo! ¡No, no es lo mismo! ¡No, no, no! 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 Bueno, chicos, ayer después de estar tomando así en la noche, regresamos a casa y dormimos. Hoy tuvimos un día de trabajo. Ya pronto les voy a estar haciendo más videos sobre lo que estamos haciendo aquí con el equipo. Van a ver más videos allá en nuestro canal de Tuondi, así que vayan a apoyarnos por allá también. Y voy a acabar el video aquí, espero que les hayan gustado mucho. Les voy a estar subiendo más contenido con ellos, mis compañeros. Así que quédense muy atentos. Los quiero. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.